La palabra clave es cómo construir aulas inclusivas con tecnología. Nosotros nos planteamos que es en tres fases, en tres partes. Por una parte, los anillos, yo voy a intentar continuamente, yéndome a un nivel de abstracción que nos oriente un poco y luego a nivel muy concreto. Entonces, voy a ir continuamente viajando para arriba y para abajo. Entonces, por una parte, creemos que la primera referencia son los anillos, el anillo de accesibilidad, de usabilidad y enseñanza multinivel. Después hablaremos de los modelos y por qué surgen los modelos. Y, por último, las redes. Esos serían los tres bloques de mi charla. Sobre el tema de la inclusión con discapacidad y el uso de las tecnologías, yo he puesto aquí como una pequeña broma, como dos metáforas. Hay una metáfora, pero creo que no teníamos sonido, que es este artilugio, no sé si lo conocéis, de los hermanos McLagan, que hicieron un crowdfunding para recaudar fondos, para producir este tipo de artefactos, que veis que es un cuadrado, un cubo, que tiene diferentes tipos de botones. Ellos pedían 13.000 euros para fabricar esto, que no sirve para nada, y consiguieron cuatro millones. Entonces, me parecía que podía ser una forma, a veces, como se ve la inclusión dentro de las escuelas o dentro de las instituciones, que es una inclusión automática. Es decir, si sale en el BOE o sale en el boletín correspondiente, eso ya se cumple. Si hay profesorado designado para algo, pues eso ya quiere decir que se va a hacer. Es decir, da a entender un poco como que las cosas tienen una causa-efecto y un efecto de inmediatez, y porque se tenga voluntad de hacerlo, no porque luego se pongan los medios para que realmente se haga. Entonces, esto sería una metáfora de lo que podía ser la inclusión dentro de una tecnología, que sería esta tecnología, que es la tecnología esta del cubo. Si estáis interesados, me parece que vale 30 o 40 euros. Y, bueno, os puede servir para desestresaros un poco, a lo mejor. Recuerdo una vez que fui a dar un curso en un sitio, en un centro de profesores, y iba a dar un curso, y estaban ahí hablando, y dijo a la secretaria, acaba de llamar a una persona que si quiere apuntar a un curso que se llama hipertensión en el aula. Hipertensión en el aula, todo el mundo preguntando, hipertensión, y yo, quieto, quieto. Yo hubiera dado uno que se llama hipertexto en el aula. Entonces, de alguna forma, el enfoque de la tecnología como causa-efecto, me parecía que podía ser interesante este tipo de... Realmente, la verdad es que en el aula hay mucha tensión, como sabemos. Esta sería la otra metáfora, que es la que yo creo que estamos todos más de acuerdo. Es una metáfora de un elemento que se mueve, que gira, que hay que observarlo, que hay que compartirlo. Sería otra forma de ver la técnica, o la tecnología, si queremos ir un poquito más sofisticada, de un artilugio, de un elemento que participa en el juego, que participa en la diversión, que participa en la diversidad, que es lo que creo que todos los que estamos aquí, me parece que es lo que intentamos. De alguna forma, dentro de nuestras posibilidades, hacer cada vez un mundo más inclusivo, porque es mucho más rico. Entonces, sería la segunda metáfora. Yo creo que todos elegimos la peonza, o el peón, creo que se llama en Galicia. Bueno, pues vamos a empezar primero con los anillos. Voy a hablar desde el punto de vista conceptual, porque mi charla es así de tipo general. Lo que estamos viendo en el centro... No hay micrófono para moverlo. Lo que estamos viendo en el centro es cualquier tipo de máquina que sea programable, es decir, que es lo mismo da igual que sea un móvil, que una tablet, que un ordenador de última generación. Es decir, lo que se produce dentro de la tecnología es unas interacciones con el sistema simbólico. Hay un sistema simbólico que se puede manifestar de forma visual, que son los iconos que aparecen en el texto, de forma auditiva o con movimiento. Y las personas ciegas tienen también la posibilidad de recibirlo de forma táctil. Es decir, que es un equipamiento en el cual hay unas interacciones sensoriales, que son las que se producen sobre ese sistema simbólico. Y luego interactuamos con ese sistema simbólico a partir de una serie de dispositivos. Tradicionalmente se conoce el teclado y el ratón, porque la informática sabemos que no surgió en la escuela, sino que surgió fuera, en el negocio. Y lo hemos incluido en la escuela porque los políticos y el mundo parece que ha considerado que es algo útil. Entonces, de alguna manera, ese esquema tan básico me parece que nos puede ayudar bastante. Y luego he puesto alrededor de ese esquema básico de cualquier tipo de dispositivo, tres tipos de anillos. Un primer anillo, que sería el anillo de accesibilidad, otro de usabilidad, y por último, la enseñanza multinivel. Los colores no son al azar, es decir, el primero el rojo, es decir, primero con cualquier tipo de repositorio digital o seporte digital, lo primero que hay que tener en la primera interacción tiene que ser accesibilidad, es decir, que permita que la persona interactúe con ese entorno. El segundo sería de usabilidad, aunque se puede entender también accesibilidad y usabilidad como dos conceptos sinónimos, ahí me gusta separarlos a efectos didácticos. Y la usabilidad tiene que ver más con la calidad del soporte. Por ejemplo, la accesibilidad de este edificio permite que cualquier persona pueda acceder a él utilizando las puertas que hemos visto en la entrada, que no hay ningún problema con las señalizaciones y eso. Pero luego, si la persona llega aquí dentro, es accesible, el edificio es accesible, lo que hace falta es que sea usable. Si ahora, por ejemplo, no sé si hay en la sala alguna persona ciega, pues lo que yo le estoy contando no le serviría para mucho, porque no vería, me escucharía, pero no vería lo que está pasando en la pantalla. Si hubiera una persona sorda, sin tener un traductor de lengua de signos, es decir, que la usabilidad tiene que ver más con la calidad del soporte que con las interacciones del soporte. Y, por último, la enseñanza multinivel, en lo que creo que todos estamos trabajando, en intentar establecer pautas generales y luego determinados tipos de itinerarios o caminos diferenciados en función de sus capacidades sensoriales o las capacidades que podamos tener. Hablaríamos, digamos, de lo que se llama el diseño universal, es decir, de esa facilidad que tienen los artilugios para que podamos interactuar con él. Este es el símbolo que hace poco, supongo que lo conocéis, que aceptó UNESCO, ¿no? Me parece un símbolo que espero que en algún momento se convierta en el símbolo de la discapacidad, ¿no? Casi siempre la discapacidad se va asociando a etiquetas asociadas a la silla de ruedas o cualquier tipo de artilugio. Entonces, si queremos trabajar en positivo, pues pienso que sería interesante empezar también a cambiar los signos de discapacidad por signos positivos.